La Trivia de la Tarde El equipo está activo aquí desde... no, 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 desde Santo, que es el que barre aquí, hasta Gaby, que es gerente de ahí, de piso, están todos informados, el equipo aquí, todos nuestros camarógrafos dispuestos, ya vinieron con chalecos, con botas, mírenlos con sus chaquetas, Wellington vino dispuesto a quedarse, a pasarse tres y cuatro días acá para salir a las calles de ser necesario y hacerle frente a cualquier inconveniente que presente la ciudadanía, porque somos un equipo de trabajo. Ahora, dígame usted, ¿estamos en capacidad? ¿Nuestras autoridades, usted cree que pueden dar las respuestas que espera la ciudadanía, que esperan esa gente que están en las zonas vulnerables? Saludos, saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Creo que no. Le hablo de Santo Domingo Oeste. ¿Quién me habla? Le habla María Hinoa. ¿Y por qué ese pesimismo, María? Porque la basura, frente a la cervecería Bohemia, residencial Vanessa, está lleno de tanques de basura, y desde esta mañana estoy llamando y no cogen el teléfono en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. ¿Y quién será el encargado de eso? ¿El síndico Peña? No, 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 es el síndico, pero él le paga... Es el síndico, pero él le tiene que mandar, ¿por qué qué? María, 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 el síndico, espérese, ¿por qué hay que ayudarla? El síndico tiene un funcionario que es encargado de todas esas cosas, entonces a ese que hay que calentar... Entonces, yo quiero que usted me ayude en eso, porque cuando yo, nosotros compramos esta residencial y no sabíamos que atrás pasaba la cañada de Guajimía. ¡Ay, santo padre! Hacemos el... Entonces... Ay, 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 le vamos a hacer el llamado. Doña María, a las 11 usted me puede llamar, a las 11. Para darle seguimiento a ese tema, doña María, con mucho gusto, a las 11 no deje de llamarme y consígame el nombre del funcionario que tiene que ver con esa zona. ¡Hola! Otra llamadita, buenas. ¡Buenas! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, buenas! ¿Quién nos habla y de dónde? Llamé, Vitorino, yo estoy dejando el domingo este. Dime, dime, ¿tú crees que hay capacidad de respuesta para enfrentar los embates que pudiera provocar esta... No, no, Vitorino, tú sabes que no. Pero, ¿y por qué? Ellos no están ahí para coger dinero. ¡Ay, no me diga eso! Y este estado de desesperanza... Señores, yo quiero vivir en un país donde el pueblo diga, bueno, suerte que tenemos un buen gobierno. Suerte que tenemos un buen alcalde en este municipio. Suerte que tenemos un buen gobernador. Suerte que tenemos un equipo de regidores que va a sacar de abajo y nos va a proteger. Va a dar la... Señores, pero aquí no se puede. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar, como dice, cómo se llama, cosa, el buqui? A las 11, vamos a darle seguimiento a Irma. Prepárenme datos, fotos y todas las cosas, porque hay una llamadita. Hola, buenas. Buenas tardes, señor Vitorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Sandy Gregorio de aquí de Andrés Bocachica. Mire, aquí en este país, casi mente el 89, cuidado si más, estamos preparados porque creemos en Dios primeramente. Amén. Y tengo para informarle a las personas que no creen en Dios, que en rodillas. No, sí. Porque, figúrese. Si no creen en Dios, no van a dar rodillas. Vamos a ponernos en la mano de Dios primeramente y no pongamos lo negativo primero, porque es imposible. ¿Quién me habla? El único, el único, el único poderoso. ¿Quién me habla? Los cielos y la tierra se llaman nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me habla? Sandy Gregorio, señor de Andrés Bocachica. Sandy, Sandy, mi lema es el siguiente. Adiós rogando y con el mazo dando. Nos vemos a las 11.